Las 10 máquinas más increíbles del mundo Desde que los humanos nos hemos mecanizado, hemos tenido una buena racha. Seguimos creando máquinas más grandes y mejores que haga el trabajo difícil por nosotros. Nuestros ingenieros parecen asumir el desafío y cada vez nos dejan asombrados. Probablemente hayas visto ingeniosos dispositivos que están hechos para el uso diario. Son geniales y todo, pero en este video estamos interesados en cosas grandes. En términos de energía, estamos pasando lentamente del carbón y el petróleo a cosas más renovables que son mejores para el medio ambiente. Y los científicos han encontrado algunas soluciones bastante impresionantes para el problema de la energía renovable. También parece que nos gusta destruir cosas y hay algo profundamente placentero en ver cómo se derriba un edificio viejo y desgastado. Y hemos construido algunas cosas increíbles para ello. Pero lo que también es profundamente placentero es el proceso de la raza humana, el cual también tenemos cubierto con una máquina increíble que te dejará atónito. 10. Destructor de rascacielos SK-3500 Los rascacielos son bastante impresionantes, pero nadie piensa realmente en lo que le sucede una vez que ya no son necesarios. Te puedes imaginar que demoler rascacielos debe ser toda una tarea. Bueno, el destructor de rascacielos SK-3500 está aquí para eso. Es una grúa gigante, construida en Japón, que derriba estos edificios altos que ya nadie necesita. Tiene un enorme brazo hidráulico que destroza sin esfuerzo los rascacielos. Incluso tiene un sistema para reducir la cantidad de polvo o escombros que vuela, con la ayuda de su extremadamente poderoso chorro de agua. Definitivamente es una máquina impresionantemente poderosa. 9. Máquina constructora de puentes segmentados Si necesita construir un puente súper rápido, entonces necesita tener esto en sus manos. Esta máquina constructora de puentes segmentados se utiliza a menudo en China. Construye puentes sin la necesidad de costosos marcos y andamios complejos. Es fabricado por la Beijing Wojong Machinery Company y diseñado por el Shihia Shuang Railway Design Institute. Reduce la cantidad de trabajo manual requerido para construir un puente por mucho, con un peso poderoso de 580 toneladas. Este monstruo tiene 91 metros de largo y 7 metros de ancho. Está diseñado para construir puentes largos con una gran cantidad de vanos. 8. Generador eléctrico a partir de olas La energía renovable es realmente importante por el bien del medio ambiente. Y el medio ambiente contiene muchos elementos que podemos utilizar para crear este tipo de energía. Este generador eléctrico a partir de las olas es una máquina poderosa que hace exactamente eso por nosotros. La energía de las olas es una área subestimada de la energía renovable, pero con esta máquina eso podría cambiar. Estas partes gigantes se balancean en la superficie de las aguas, con la intensidad de las olas que las golpean. Estas máquinas utilizan esencialmente la energía cinética de las olas para hacer girar una turbina que enciende un generador para crear electricidad. Son máquinas como esta, las que algún día pueden hacer que la energía no renovable sea obsoleta. 7. Big Virta Conozca la máquina de fabricación de túneles más grande. Solía ser muy difícil cavar un túnel, pero ahora Big Virta lo ha hecho súper fácil. Esta máquina gigante requirió la asombrosa cantidad de 80 millones de dólares para construirse. Puede cavar túneles masivos a través de la tierra. Y no solo perfora, es esencialmente una línea de ensamblaje de excavación de túneles. Se encarga de los escombros que crea moviéndolos hacia atrás a través de una línea transportadora y eliminándolos. Tiene un diámetro de 57.5 pies. Tiene 326 pies de largo. Y pesa 6.700 toneladas. Eso sí que es masivo. 6. Turbina Vortex Las turbinas de agua producen el 85% de la energía renovable del mundo. Pero la tecnología que se usa en ellos es costosa. Y además, requieren la construcción de una gran presa para funcionar. Después de eso, tienen que transportar la electricidad a las zonas urbanas. Y eso requiere aún más dinero. Pero la compañía belga Turbulent Hydro ha encontrado una solución a eso. La turbina Vortex se puede instalar en la boca de un cuerpo de agua. Y todo lo que necesita es un ligero cambio natural de altura para trabajar, no una presa entera. También se puede instalar en un canal con agua corriente, como cerca de cualquier río. Genera electricidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. A diferencia de la energía solar o eólica, esta máquina no depende de las condiciones climáticas o la hora del día para trabajar. Uno de estos puede alimentar alrededor de 60 casas. Y si bien genera energía limpia, tampoco es perjudicial para la vida acuática. La baja presión en la turbina asegura que los peces pueden nadar a través del sistema. La máquina tarda solo una semana en instalarse. Y tiene una vida útil de alrededor de 100 años. Ya hay dos en Chile, uno en Bélgica y otro en Indonesia. Es solo cuestión de tiempo para que comencemos a ver más de esta solución inteligente para la energía renovable. 5. Turbinas eólicas sin aspas. Se han instalado turbinas eólicas en todo el mundo y todos estamos familiarizados con la vista de ellas. Sin embargo, esta no se parece a su turbina eólica habitual, porque no tiene aspas. Vortes Bladeless es una empresa española que ha llegado con un ingenioso diseño para aerogeneradores. Las aspas de las turbinas regulares tienden a ser la parte más frágil de ellas. Se rompen fácilmente y son costosos de mantener. Estas nuevas turbinas no tienen aspas, por lo que eliminan toda esa molestia. Parecen conos largos invertidos y utilizan el poder de las oscilaciones para generar electricidad. Las vibraciones causadas por el viento se convierten en energía eléctrica. La mejor parte de estas turbinas es que no son difíciles o costosas de mantener en lo absoluto. Son incluso 50% más baratas de instalar. 4. Cortador Aqua. Apostamos a que no nos creerías si te dijéramos que hoy en día puedes usar agua para cortar el concreto. Pero es cierto, AquaCutter es una máquina de demolición hidráulica que hace precisamente eso. Una empresa sueca llamada AquaJet System AB fabrica estas impresionantes máquinas en tres tamaños diferentes. Las tres máquinas tienen diferentes tamaños y potencias según la fuerza necesaria para el proyecto. La máquina más pequeña tiene una altura máxima de trabajo de 3 metros y la más grande tiene una altura máxima de trabajo de 10 metros. Todos están equipados con aislamiento de goma para el aislamiento acústico y también para evitar demasiadas salpicaduras. Los lados de la carcasa también son desmontables. Utilizan el poder de la presión del agua para tratar el concreto en presas, puentes y túneles. Eso sí que es impresionante. Los aviones deben lavarse todos los meses. Los aviones limpios son más eficientes en el consumo de combustible. Además, ¿quién querría abordar un avión sucio? Pero como son enormes, puede tomar a un equipo de 8 a 10 personas alrededor de 4 a 8 horas para limpiar uno. La compañía noruega MSG Production ha encontrado una solución genial a ese problema. Imagina un lavado de autos gigante de lujo, pero para aviones. Así es, el sistema de lavado para aeronaves ha sido diseñado para ser el primer sistema automático de lavado y anticongelante del mundo para aeronaves. Pero a diferencia de su lavado de autos regular, el sistema se mueve sobre el avión en lugar de mover al avión a través de él como un automóvil. El sistema es ajustable para que pueda limpiar cualquier tipo de avión con él. Gracias a esto, lo que solía tomar casi 8 horas, ahora se ha convertido en una tarea corta. Los chorros de agua a alta presión limpian el avión suavemente, pero a fondo. También se puede usar para limpiar el motor, lo cual es realmente importante. Esta es una innovación impresionante que ahorra tiempo. 2. Wartzilla Sulzer RTA96C Ya hemos mostrado algunas máquinas potentes. El Wartzilla Sulzer RTA96C es un motor diésel de dos tiempos turboalimentado de baja velocidad diseñado por el fabricante finlandés Wartzilla. Ha sido diseñado para grandes buques portacontenedores que funcionan con combustible pesado. La versión de 14 cilindros tiene 44 pies de alto, 87 pies de largo y pesa más de 2.300 toneladas. Produce 80.000 kilovatios de potencia. Es el motor de combustión interna alternativo más grande del mundo. Es más grande que un edificio de 4 pisos. La versión de 14 cilindros se utilizó por primera vez en septiembre de 2006, a bordo del Emma Marks, un buque de carga que transporta 11.000 contenedores de transporte. Es el motor más eficiente de su tipo y definitivamente el más impresionante. 1. Colisionador de Jadrones Si pensabas que la última máquina era enorme, prepárate para esto. Conoce la máquina más grande del mundo. Se necesitaron la colaboración de más de 10.000 científicos, cientos de universidades y cientos de países para hacer esta magnífica máquina. Todo en nombre de la ciencia. El Gran Colisionador de Jadrones fue construido por la Organización Europea para la Investigación Nuclear entre 1998 y 2008. Se encuentra en un túnel de 17 metros de circunferencia. Y se encuentra a una profundidad de 574 pies debajo de la frontera entre Francia y Suiza, cerca de Ginebra. Es el colisionador de partículas más grande y de mayor energía del mundo. Se ha construido con la esperanza de que ayude a la humanidad a resolver algunas preguntas abiertas fundamentales en el mundo de la física. Particularmente, la interrelación entre la mecánica cuántica y la relatividad general. Con un costo de alrededor de 4.750 millones de dólares. Pero teniendo en cuenta el trabajo que está haciendo para la ciencia, diríamos que vale la pena el precio. Muy bien, coméntanos a continuación cuál de estas increíbles máquinas te impresionó más. No olvides darle me gusta al video, suscribirte a TechJoint y nos vemos en el siguiente.